Hay algo nuevo para ti, con nuevo CES Torrente Fresco, es nuevo, blanco como la espuma que envuelve tu piel, se enjuaga sin dejar capa y por eso limpia, refresca y reanima, nuevo CES Torrente Fresco, es blanco, es frescura, limpieza y fragancia que reaniman, para ti, nuevo CES Torrente Fresco, vuelve a la vida con CES. Gracias.